Algunas sorpresas nos vamos a vamos a tocar con Acapulco Tropical el gachito de mi corazón que también ya la titular la pueden escuchar en todas las plataformas y pues hay otras sorpresas que todavía no se pueden decir pero si le podemos adelantar si les podemos adelantar tenemos tenemos este acabamos de lanzar dos temas dos covers al sello muy particular de Son de Calavera que es Rosa Pastel que es Tu Carce vaya le pusimos nuestro toque y es alguna de las sorpresas ya no sorpresas ya se las dije pero bueno lo que si es sorpresa es que alguien aparte de Acapulco Tropical alguien del elenco de de Chido Fest va a subirse a tocar con nosotros alguna de esas rolitas el hijo de Fishman mascarita sagrada no mascaras sagradas la mascaras sagradas el hijo del santo quien no les podemos decir pero es una buena sorpresa es una buena sorpresa una pista o el gran señorón que se va a quitar el calzón y de virginidades hay con el diablo y todo lo que canto si pero bueno entre las sorpresas pues obviamente es este tocar con Acapulco Tropical esta canción que estamos promocionando justo justo lo acabamos de sacar hace 15 días ahí están ahí están los videos se fue a grabar lo fuimos a grabar directamente Acapulco tenía que ser porque es Acapulco otro día tenía que grabarse en Acapulco ya la escucharon seguramente cachito de mi corazón eso esperamos eso dicen las redes sociales están atascadas ahorita con ese ritmo que bueno para que llegaran a 2 millones y cacho de reproducciones que tuvo muchísima publicidad ojalá que nos vayan a ver los 2 millones no yo creo que más mínimo uno 500 mil ya estaban hablando de 10 mil nada más de entrada imagínate pues ojalá ojalá haya buena afluencia porque es un evento de los que se esperan casi todo el tiempo no hay tantos festivales como este o de este corte de que es como muy muy versátil en cuanto a música de este nivel bueno hay festivales de rock solo de rock o de escaso no pero ahorita es una mezcla es una mezcla que precisamente está bien chido no puede ser el chido fest entonces pues puede uno disfrutar de cualquier género y pues yo estoy seguro que a más de la mitad de los que van y les gusta más de un género de los que van a escuchar o sea si te gusta el rock pues igual te gusta la cumbia ahí con el sonido la changa por ejemplo o con la acapulco tropical la música prendida de costeña claro pues entonces es parte de la pachanga todo ya no tuvimos los muñequitos que estaban así de los luchadores y jugábamos a las luchas pues a huevo por supuesto que te gustan las luchas entonces es como todo todo englobal en un solo festival entonces digo va a estar chido y luego apoyando a sonido la chuchuchungo ahí está la changa va a estar este Pancho también bueno ahí vean no me lo aprendí porque son un montón de son de calavera va a estar son de calavera va a estar en la acapulco tropical son de calavera y va a estar en la acapulco tropical y también y también creo que parte de lo bueno de este de este chido fest es que también hay muchas colaboraciones y la verdad es que en los festivales que hay se complica mucho o no se da tanto ese tipo de colaboraciones ahorita pues es un evento de hermandad exacto y y y cumbieros se van a salir con rockeros y rockeros se van a subir con cumbieros y va a ser va a ser un buen show va a ser un buen show de ahí van a salir buenas cosas muchísimas no tienen que salir sus pernegas todos contra todos ahora si ahora si salchicha la película de salchichas con no se que está ay jesús que soporta oye en que plataforma está Netflix de hecho esta película pensaba que era para niños pero a la mera hora la quitaron de cartelera porque es de adultos si cuál es la fiesta de las salchichas algo así la fiesta no es la de yo vida hamburguesas no no es que en esa me quede yo perdón eso es otro eso es otro tipo de que la la comida muta y no este es una fiesta de salchichas de todas las verduras bebidas panes tortillas quesadillas todo lo que venden en un centro gorditas de chicharrón gorditas de chicharrón de requesón ah perdón o sea que en tiene hambre pepinos piñas huevos este papas no 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 es en serio así no le digas así déjalo ya acaban de llegar oye al final es todos contra todos ahí si si entonces por eso la tuvieron terminada yo me perturbé ah bueno hagan en cuenta esa película pero en música como el chido fest justo bueno hay una mezcla así en el chido fest de todos contra todos y música de toda contra toda y es algo muy 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 chévere y bueno y bueno y nos pueden adelantar este cantando a capello un caché si 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 que te vas a escuchar este Abby tiene una megavoz si así le dice a todas hoy viene cruda hoy viene cruda hoy viene cruda hoy viene mi respuesta es que la fiesta de ayer estuvo buenísima si Brian Hardy super fan de Abby ahí está ya es hay que hacer un club de fan de Abby si de Abby si quien se nota Abby Calavera Abby Calavera Abby Calavera la vampireza de la cumbia ahí está ahí ya tiene nombre de luchadora ese es mi nombre de luchadora para lo del chido fest es que me preguntaron oye si tuvieras un nombre si fueras luchadora cual sería tu nombre pues me quedé pensando y una vez me dijeron oye eres como la vampireza de la cumbia y dije ya que soy Anna Black 3 y es algo muy muy padre y algo original porque casi por lo regular se ponen las ducas a la cumbia la reina a la cumbia la princesa a la cumbia la diosa de la cumbia la diosa de la cumbia la diosa de la cumbia lo he escuchado me suena me suena pero no llegó el cheque no puedo anunciarlo pero por ahí por ahí la diosa y la princesa y las dueñas de la cumbia y el chole y las yachole de la cumbia y las yachole de la cumbia yo como les compuse una canción a los luchadores a mi me pusieron los luchadores princesa jade princesa jade me encantó ya puedes luchar ahora si ya tienes nombre ya vas a estar en el chido fest luchando ya me van a regalar mi máscara por eso te digo vas a luchar en el chido fest no no esa me dijeron que me la pusiera cada vez que cantara la cumbia del ring órale que chida la cumbia del ring yo quiero una máscara por favor y tú darías tres máscaras mi máscara de la princesa de la papireza ándale déjale le digo a CobraStream que es el que se encarga de hacer las máscaras y el que se va a encargar de hacer mi máscara un saludote para él y para la revista de contenido porque allá también vamos a estar en el evento de del veintinueve de octubre con causa es un evento con causa de parte de CobraStream y muchos luchadores y la revista contenido ok en ¿cómo se llama? el casino de insurgentes live vamos vamos ya no ni hablen de casino no me toques ese vals si si ahí con CobraStream ahí se comunican y él es este nada más como es con causa ah bueno a mí me a nosotros nos pidió una despensa de trescientos pesos este lógicamente con tu ticket la despensa del ticket y con eso es tu entrada es con causa este hay todos invitados todos invitados gracias muchas gracias por la invitación gracias te mandamos su fotito con él y vamos a presentar ok la cantada la cantada nos está cambiando era plan con maña empezaron que la película de la salchicha es que dices que todos contra todos se me recordó esa película estaría chido que cosas traes en la memoria como el chiste de la selva si te diré que traigo en la memoria mejor cantamos que canté que canté Camina ¿no tienes alguna cancionita? ¿nos puedes tener ahí alguna? ¿se las mandas? en la pista ¿qué será bueno? ¿qué será bueno? ah sí ese número tu cárcel que es la que estamos parte de promocionando tu cárcel ¿y cómo va? ¿y cuál es esa? ¿y cuál es esa? me suena me suena me suena me suena la escribimos ayer o la de rosas o la de rosas ¿un pollicito de rosa pastel ¿les parece? va a ver para que te escuchen que sí canta así tal si yo quería ser esa mujer la madre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar directo hacia la muerte y al final ni hablar los dos nos destruimos y al final ¿qué tal? tú y yo ya no existimos ¡bravo! tremenda voz te lo juro tremenda voz casi casi estoy escuchando a a la otra es que no puedo dar no prensa joles hasta que no te paguen sí hasta que no lleguen chequen depende de la pedrada es la anunciada pero fíjate que son de las canciones que acabamos de lanzar justo sacamos los videos hace una semana esta y la de tu cárcel hace una semana el viernes pasado sacamos los videos y ya hay en redes sociales tu cárcel y Rosa Pastela al estilo de son de canavera escúchenlo la neta quedó poca madre sí sí lo escuchamos de hecho para ¿te gustó? cuéntame para hacer el flyer estábamos entre una o la otra ¿y cuál? ¿y cuál decidieron? ¿cuál ganó? ¿cuál y por qué? permíteme quiero enviársela ¿para que la pongan? sí sí ahí está sí la tengo aquí ¿eh? para que la pongan a ver no te la mando pero sí este y sí llegó bastante porque les gustó mucho está muy muy bien muy tropical muy movible muy alegre muy bailable es que si de por sí ya la cantas con despecho ahora bailarla también ¿no? pero o sea imagínate de una canción una letra de canción que decías híjole o sea sí me recuerda a aquello ¿no? ajá y a ya tenerla con ritmo ajá para que la bailes o sea está sí ya y tropical que es lo o sea lo que puedes hacer que es lo sabroso y si lo está sí es que bueno que les gustó para que la gente la vaya a escuchar tiene muy buena aceptación ¿eh? sí muy muy buena pues ahí vamos ahí vamos la verdad creo que bueno es de mis favoritas incluso de las que hicimos porque hicimos cinco van a salir más próximamente no se desesperen cinco covers cinco covers al estilo de Son de Calavera ok exactamente entonces creo que esta es de mis favoritas Rosa Pastel este favorita de la gente Millennial también sí claro y pues ya esténse pendientes que van a salir próximamente los demás covers pero igual o sea los cinco covers son con Acapulco Tropical o nada más no estos somos solo Son de Calavera ajá canciones al estilo Son de Calavera y cuéntanos está bien padre la plática aquí entre ustedes ahora ahora contigo ahora vamos contigo vamos contigo sí cuéntanos qué temas tienes nuevos qué dónde te vamos a estar escuchando dónde vamos a poder estar viendo el Acapulco el Acapulco Tropical en Acapulco Tropical de Walter Torres oficial es el que tiene la palomita azul palomita no pastillitas palomitas palomitas azules está verificado porque no van a pensar no no ese es el Acapulco Tropical de Walter Torres porque pues los han contado que hay un montón de piratas por ahí del Acapulco Tropical pero obviamente nada más hay uno el Acapulco Tropical de Walter Torres el que lleva 54 años de vida artística el que creó el maestro Walter Torres en la colonia Morelos en 1968 en Acapulco Guerrero algo más que quieras no sean piratas eres casado habido divorciado casado queremos saber todo de ti queremos saber perdón por decirlo así de fuerte pero así de rápido pero si soy casado ah pues mándale un saludito a tu mujer un saludo a mi esposa y a mi hija que anda por allá también yo te mando saludos mamá papá novio no mi mamá saludos a mi mami que casi siempre me está viendo ahorita no sé porque anda saliendo del trabajo seguramente pero siempre está ya al pendiente de mi mamita me le mando un beso así conéctense desde Spotify YouTube Facebook Instagram ahí directamente JDRM Music Uber Eats ahí sale sin problemas yo quiero mandar un saludo y que también siempre se nos olvida pero aquí los traemos a todos a todo el equipo de Son de Calavera así es cierto a todo el equipo de Son de Calavera a Crispin a Russo a Tony a Emi que es parte de Son de Calavera ¿cuántos somos en total? en total somos seis 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 músicos y bueno atrás de de Son de Calavera también está este Marco Polo Marco Polo Producciones que también es parte de grabaciones de Son de Calavera y bueno hay gente atrás pero siempre se nos olvida saludar a nuestros compañeros músicos luego nos dicen oigan no nos saludaron sí claro que sí pero no los puedo interrumpir porque están bien chidos sus saludos no pues fíjate ahorita que está un poquito el clima un poco feíto ahí en Acapulco pues le mando saludos a Alejandro Jiménez que es el hombre del acordeón Alejandro Jiménez ahí le hace el uyuyuy Julio César Mercado Smith en el bajo y en la voz saludos saludos al buen Julio y este a Elder Torres que es de la dinastía Torres de los de yo también soy Torres ¿eres Torres? se ve se ve de los Torres bueno Elder Torres Junior él toca los timbales es hijo de Elder Torres el tarolista o el percusionista original de la Acapulco Tropical que empezó con Walter ajá de paso le mandamos también al buen Carita al tío Perche el Elder Torres el papá ok saludos a toda la familia Torres a Walter Torres Junior a Ulises Torres y a David Torres todos ellos de la dinastía Torres de toda la dinastía Torres la avenida de las Torres y arriba el Torres ah no el Torres ya cuando lleguemos unos 10 un Torres Torres 10 que tengo aquí abajo ahorita vamos a Torres 5 pero bueno saludos a toda la banda de la Acapulco Tropical espérame que todavía termina vamos a mandarle salud al pollo el ingeniero al staff el buen Hugo Callejas el tigre y quien manda por ahí a Iván Vázquez que es el encargado de las redes sociales y el encargado de que la Acapulco Tropical pues se vea como ustedes dicen todos los lugares del mundo a través de las redes sociales y de las plataformas digitales Iván Vázquez que por cierto lo felicito porque hoy es su cumpleaños así que tenemos un festejo ahí y mañana es cumpleaños de Julio César Mercado el del hombre del bajo y cantante así es el Acapulco Tropical pura pachanga pura pachanga pura pachanga el Acapulco Tropical y bueno pues así que me decían Mastro Walter Torres que siga la fiesta y pues un saludote a todos los de Acapulco porque están pasando por una situación muy muy fuerte dos días lloviendo y se están cayendo los techos y por favor apóyense acuérdense que todos somos seres humanos y hay que seguirnos apoyando hoy mañana y siempre exactamente pues redes sociales yo ya dije en las redes sociales de Acapulco ok y estamos en todas las redes sociales como Sonde Calavera en Facebook en Instagram en Youtube en TikTok en Spotify Mercado Libre Didi Uber Netflix ya salí Didi Uber pasa por paqueterías en los malos si tú pones Sonde Calavera llega un Sonde Calavera a tu casa no sabes cuál es sorpresa es sorpresa es como las cajitas felices ajá a ver cuál Sonde Calavera no eso está muy padre bueno entonces van a bodas este despedidos de solteros a todo a todo lado divorcios circuncisiones independizaciones por ahí me dijeron que ya también festejan la independización independización sí sí también si es pachanga ya en lugar de pedir dinero cosas me traes el horno me traes el colchón me traes la cama me traes el sol de calavera yo conocí una amiga que me dijo te invito a mi depa shower y yo ¿qué? ¿a tu qué? ¿a tu depa shower? eso iba a lavar su departamento a ver sí pero cuéntanos bien ¿qué pasó? ¿qué es eso? no pues o sea justo una pequeña reunión con amigos celebrando que ya pudieron irse a rentar ella y su pareja a su departamento nos sentamos en el piso pero estuvo padre como así independizaron así se empieza claro somos mexicanos somos pachangueros ¿qué quieres? se arriba la la mexica la música se arriba de la América yo me voy a salir no no me gusta no te gusta que te la mientan a mí tampoco entonces no hay que decir no hay que decir nada de eso pero bueno tomando un poco ese tema invítenos invítenos a sus fiestas vamos a vamos a todos lados vamos a ferias festivales cumpleaños bodas divorcios a todo eso Polo tiene ahí el contacto si lo puedes decir Polo si es 55 26 53 300 03 o bien vean ahí las redes de Son de Calavera ahí también está el contacto directo para que pues bueno disfruten de la música de Son de Calavera de su estilo de la bella voz de aquí de Abby y de toda la energía de la guitarra de Johnny la guitarra acompañamiento de Tony el poder de las de las cuerdas graves del ruso y por supuesto el ritmo de Crispín en su batería no ahí está todo el Son de Calavera en el güiro en el güiro emi en la parte tierna en la parte tiernita apenas está emplumando el emi pero ya le eché muchas ganas apenas está emplumando no te digo como decía Walter porque no se puede decir pero bueno bueno está en la parte del ritmo con su güiro güira guacharaca como le llaman ahí está el güero echándole ganitas echándole ganitas a la escuela porque además se está estudiando y echándole ganitas a la música también un consejo que le puedan dar a la nueva juventud de ahora a la nueva juventud de ahora de hoy en día de la nueva chaviza que consejo le pueden dar nos dicen ya los chavos rucos gracias nos dicen chavos rucos esa risita no me gustó esa risita no me gustó ella es una de lo primero que pueden hacer es no reírse de la gente mayor es el primer consejo no se preocupen es que aquí entramos todos menos allá gracias nueva generación ella también es chavita yo estoy chava yo estoy chava está chavita está chavita apenas está emplumando ya un poquito más que Emi pero pero apenas seguimos emplumando todavía o sea ella está como los gansitos ah casi casi como los gansitos ah yo pensé que recuerda me dije comerciales de aquí no cortale mi chavo cortale a veces no no pues un consejo para las nuevas generaciones yo creo que es bien importante siempre lo digo y me encanta decirlo es bien importante la salud mental si ustedes están pasando por un proceso complicado busquen ayuda no están solos siempre va a haber alguien que los quiera escuchar siempre va a haber líneas de ayuda incluso si es que se sienten solos si no tienen alguien hay líneas de ayuda en internet por teléfono entonces cuiden siempre su salud mental eso es muy muy importante claro que sí obviamente también pues que exista o que traten de conservar los valores que ya no se encuentran voy a hablar así como como a la antigüita como chavo ruco como chavo ruco como chavo ruco pero mira si no hay respeto yo siento que pues ya no hay nada entonces el respeto es fundamental se vale todo mientras no le hagas daño a nadie y mientras no te metas en un terreno que pues ya no te corresponde seamos felices seamos pueden hacer pueden emprender pueden comerse el mundo como es ahorita su mentalidad pero pues obviamente en una dirección recta no le hagan daño a nadie y si pueden hacer equipo con más personas pues mejor si es la música pues con un grupo de músicos que aprendan que sean buenos y bueno cada quien en su ámbito pero que si que todo se haga mediante mediante la organización y sobre todo el respeto porque siento que si no hay respeto pues ya no hay nada entonces podría decir pues muchos consejos pero híjole estar aquí toda la tarde ya no crean otro consejo no sean músicos no sean músicos estudien ay coman frutas y verduras también cuiden el agua por favor si no se bañen y cuiden el agua no se bañen no si bañense no le hagan caso no quieran ser hijos del eco loco ya que paz descanse pero no como creen que andan diciendo a ver ya se están acostumbrados no 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 perdón es que no quise interrumpir era algo muy profundo lo que tú estabas diciendo y yo iba a salir con un con un con un meme se los olvidó que también para ser músico hace estudio hay que saber no nomás es no nomás es yo quería decir esto no nomás es de echarme otra gordita de chicharrón o de requesón sin cebolla por favor pero que te parece ya tenemos ahí en cabina la canción que les parece si vamos a escuchar a de veras claro vámonos súbelo aunque se enoje tu mamá suelta la dj mamá estoy en la radio y esto es sombra y calavera tú eres lo que siempre había deseado la paz y la esperanza en el amor contigo iré hasta el fin del mundo y quiero que me cuides por favor hoy vamos a entregarnos cuerpo a cuerpo la duda no será una decisión vamos a acabar con nuestros miedos y vamos todo esto por amor hoy vamos a acabar con nuestros miedos y vamos a entregarnos por amor solos hasta el fin del mundo si vamos juntos este amor no importa que nadie lo comprenda si solo estaremos tú y yo son de calavera hoy vamos a entregarnos cuerpo a cuerpo la duda no será una decisión vamos a acabar con nuestros miedos y vamos todo esto por amor vamos a acabar con nuestros miedos y vamos a acabar con nuestros miedos y vamos a acabar con nuestros miedos En el mundo y vamos juntos este amor no importa que nadie lo comprenda si solo estaremos tú y yo si solo estaremos tú y yo Solo estaremos Tú y yo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué temazo? Déjame decirte que ese tema simplemente en el puro flyer que te habíamos dicho, llegó a dos millones ciento sesenta y tantos, ¿no? Ciento sesenta y trescientos catorce Punto dieciséis De reproducciones alcanzó ese plan ¡Qué chido! ¡Qué padre! Se llama Hasta el fin del mundo es la voz de Ari y la composición de acá de Johnny Calavera Temazo de son de Calavera Un gran temazo, tiene mucho eso va para un éxito muy muy grande Así como vemos que la gente está reaccionando entonces yo de antemano les les doy les digo que tengan mucho 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 éxito Muchas gracias Muchas gracias Yo creo que ya lo tienen Ah, o sea, ya lo tienen pero con esos temas o sea, todavía van a tener mucho más Sí, claro Muchas gracias, muchas gracias Muy muy buen tema, la verdad Todos temas tienen una voz que, bueno me encanta esa música ¿Cabien, alguna pregunta que quieras hacerles? Te veo así como con curiositas Nada más sabía de chicharra Díganles de qué había ¿Por qué no me trajeron una gordita? ¿Por qué no me trajeron una gordita? Eso es Yo quiero saber si vas a invitar al aniversario del show de Javi Esa fue tu pregunta Algo más interesante Pregúntale la tabla del 7 Es difícil ¿Quién sabe? ¿7 por 8? No lo sé ¿Y yo me la sé? Por eso pregúntasela para que lo sepas No, ahorita no estamos hablando de matemáticas Estamos hablando de son de calavera Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, es cierto Esos temas Pregúntale algo a son de calavera Ajá ¿Cuántos sueños tienes? Que no sea de matemáticas Que no sea de matemáticas Vivi historia Sí, es ándica Tiene algún hobby No sé Sí le gustan las carnitas Sí Sí me gustan las quejadillas ¿Cuál es el peluche más encantador que has tenido? Ah, ya Palabras Esas ya son palabras mayores Yo dije peluche Estamos hablando de muñequitos Ah Muñecos de felpa Aquí va a contestar Y sale el contigo Ahí va a decir yo Pues No, no, no Eso no lo van a decir No No, pues no Eso es secreto Eso es secreto El peluche más ¿Qué andan preguntando? Sí ¿No te gusta dormir entre peluches? Yo, de hecho, soy máster de las máquinas de peluches Yo he sacado muchísimos juguetes De las máquinas de los peluches De los muñelocos De los muñelocos ¿No te has metido una maquinita de esas donde te metes tú y agarras el peluche? No, de eso no me encantaría Pero yo soy, ya he sacado un chorro de peluches hasta de las máquinas grandotas Ajá De los peluches grandos ¿No sé si te los das? Sí, sí, tengo uno Tengo un toro grandotote que me gané Yo creo que algo me servía esa máquina Ajá Para eso le dio el toro Que eras máster Por eso Ajá ¿Y es cierto entonces los truquitos que dicen que sí, sí, ven y todo eso? ¿O es falso? No, o sea, esas máquinas son recaudadoras Tragamonedas Tragamonedas Sí, no Es sortuda Y ellos también son sortudos Por tenerme Ay, sí Claro Y después del Chido Fest, ¿qué viene? Después del Chido Fest Sí, ¿qué viene? Ay, el manager nos pregunta que qué viene Esa es una buena pregunta Ah, yo pensé que para el Acapulco Tropical Para San de Calavera Para Acapulco Tropical primero Para el Acapulco Tropical Después del Chido Fest ¿Qué viene? Después del Chido Fest Pues al otro día vamos a ir a tocar a Puebla Así que los que quieran ir al Chido Fest Este, quieran ir después Seguir la pachaca con Acapulco Tropical Pues ahí caben en la cajuela algunos Vámonos Nos vamos para Puebla Vámonos Y este, el lunes tenemos un programa Con un señor que se llama JJ Ah El martes tenemos otra tocadita por allá Por este, no me acuerdo Tocamos el martes Pero también hay un compromiso el martes Ya el miércoles Pues ya, a descansar otra vez A descansar Y con San de Calavera Pues bueno, estamos en el proyecto De promocionar los temas de Cachito de mi corazón Los temas de Los Covers Los covers La de perro de cuerda, ¿no? La de caballo de palo también Caballo de palo Este Hay varios Entonces viene más evolución Tenemos algunas Algunos festivales en Puerta Que vamos a ir mencionando en las redes sociales Hasta que se concreten Porque luego no quiere decir mucho Porque Entonces estas son de calaveras Estamos planeando Hacer este equipo En todos los lugares Acapulco tropical Son de calavera Este Pues para que la gente Resfrute más de la pachanga, ¿no? Sí, sí, claro Entonces es un plan que tenemos ahorita Y pues bueno Este Estamos invitados a varios festivales Y Algunas fiestas también Entonces Pues ahí estamos Y entre eso también Estamos organizando para irnos en diciembre Comúnmente Diciembre Vamos a Acapulco Justamente Estamos ahorita haciendo La planeación para Regresar a A Acapulco Sí Allá estamos Allá estamos una semanita en Acapulco Haciendo eventos y demás No, 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 no No, no, no De trabajo No, no, no No, no De trabajo Para hacer las dos Sí O sea, trabajas y ratitos A veces Fíjate Fíjate que Sí se presta Pero luego andamos corriendo, ¿eh? Sí, luego estamos dos minutos en la playa Y ya nos quedamos aquí otra vez Les mandan un saludo desde Nesa Edgar está acá Morales Dice que les encanta Y ama su trabajo Muchas gracias También les manda Muchas gracias Saludos Al calzón quitado A la mexicana Saludos también De allá Les mandan saludos 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 Saluditos Muchas gracias Que me besen la cantante Ay ¿Yo qué? A él la que dice Ay, ay, ay Esas declaraciones Saludos César Estrada de Guatemala Saludos 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 También saludos Saludos Saluditos Saludos German Ortega Super fan de Abby Brian Ay Brian ya Por favor Y eso que viene Sencillita Y hoy viene Y hoy viene Desganada Desganada Hoy viene light Hoy vengo light No, pero que vean El video Donde están cantando En Acapulco Y se ve Sensacional Chula Chula ¿Y qué vestuario Vas a ponerte En algún vestuario Exótico O algo Coquetón El día del chido Pedro Como el de Tongolele Sí, bueno Todavía estoy Checando Los últimos detalles Pero sí Estoy viendo Algún Algún buen Outfit Como De lo que me representa Al final del día ¿No? Porque bueno Me gusta mucho Vestirme De manera Exótica Como hacia lo alternativo ¿No? Hacia todo Esa onda Entonces andamos viendo A ver Acuérdense que es la vampireza De la cumbia Exactamente Exactamente Y dice Miri Igles Dice Saludos a Johnny Y a Apolo Mi mamá Saludos 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 Te amo mi princesa Dice así Te amo mami Mi mamá Alguien es que sí Te está viendo Sí Sí me está viendo Siempre Siempre Luego me hacen preguntas Que no Y yo Mamá no veas Mamá Mamá está en tele Apaga los audífonos También sabes Que vamos a hacer Una Algo en Morelos Tenemos También ir a Cuernavaca O Cuauhtémoc Morelos Por eso les digo Tenemos que programar Todo eso Y por eso Es importante Que nos sigan En las redes sociales Para irles diciendo Sabes qué Pues ya dentro de 15 días Dentro de una semana Y hay muchas cosas De aquí a fin de año Pues hay muchas cosas Por hacer Entonces Cuestión de organizarlas En todos En las redes sociales Cuestión de organización Sí Entonces ya saben Pónganse atentos A las redes sociales Porque pues estos meses Son los buenos Son los Para todos los músicos Todas las orquestas Todas las agrupaciones Son los meses buenos De donde sacamos La chamba Para descansar En enero Sí Y terminamos Con la posada Uy Qué padre Eso va a estar bueno Sí ¿Aquí en México todavía? Sí Sí México Sí Estamos pensando Hacerlo en Alaska Se está complicando un poco Hay un zarajevo Pero no Acá Van a salir este Dulces hechos Y elito Cuadritos Sí Por los llenos Bueno ¿Qué les parece muchachos? Si vamos a escuchar El segundo temita Claro Son los dos temas Que más Vistas tienen Hasta la fecha Que yo sé Ok Ok Que por ahí Nos informaron Ok Sube Lo que se enoje Tu mamá Échale Mi vida se llenó De tu amargura Mis lágrimas No dejan de brotar Y no te importó Mi desventura Y hoy quieres que perdone Tu infidelidad No puedo cumplir ¿Por qué lo hiciste? Si yo te daba todo y mucho más Pero la vida Tiene tu capricho Y ahora solo queda olvidar Créeme Mi cuerpo ya no quiere verte Me has hecho mucho daño Vete Lástimaste mi amor Pero ya Vete No quiero que jamás regreses Quiero borrarte de mi mente Me traicionaste corazón No puedo comprender ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si yo te daba todo y mucho más Pero la vida tiene sus caprichos Y ahora solo queda olvidar Créeme Mi cuerpo ya no quiere verte Me has hecho mucho daño Vete Lástimaste mi amor Pero ya Vete No quiero que jamás regreses Quiero borrarte de mi mente Me traicionaste corazón No quiero que jamás regreses Pues ya después de escuchar el otro siguiente tema Que también está hasta las nubes De votaciones Traca Pero pues ya les mandaron a decir Que ahorita después de escuchar el tema ¿Qué nos puedes decir el nombre del tema? Vete Vete No nos corrieron de nuestro programa No se llama Vete Están diciendo que a ver ¿Cuándo van a visitarlos a Búfalos Bar en San Cristóbal? A ver Vamos Se deben digan Aquí nos están escuchando Vamos Este Les mando un saludo a todos los de Búfalos Búfalos Beer Más bien Este Ahí en San Cristóbal Que bueno yo toco ahí Con Con De repente De vez en cuando Le mando también saludos a mis amigos de La Dosis La banda de covers con la que luego ando tocando Este Pues ya que nos Que nos Que nos digan cuánto presupuesto tienen Y vemos Y las promos Y las promos Hablemos claro Hablemos claro Pontele ahí Este Sí Por favor Exactamente No Sí Escríbele ahí Para que se Ahorita que se haga público Ahorita que están aquí No No Eso privadito Privadito No No De las promociones Estamos hablando ¿No? Sí De las promociones Saludos a todos mis amigos de Búfalos Beer Búfalos Beer And Bar And Real Y saludos a Sazón de Calavera Me encantan Y a Marco Polo Y que siga la fiesta Que siga la fiesta Soledad Cañeto Soledad Cañeto Saludos Soledad Cañeto Ay Sol Saludito Sol Saludito Sol Aquí Este Ella también es cantante Y de las buenas Las buenas Y de las caras También Y también Ay también Sí Soledad Sol Saludos hasta Cuacalco 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 Pues ahí está Saludotes hasta Cuacalco Ahí a Río de los Remedios Nesayor Tlanepantla Catepunk Este Iztapalacra Lasas Lasas de Aragón ¿Cuál? ¿Cuál? No, no Nada, nada, nada Es que sí Saludos, saludos a todos Saludos a los sonideros Que también ahí están al pendiente A Charly, Charly Charly Saludos a nuestros También aquí ya estuvo aquí con nosotros Ah, también, qué padre Siempre dijo que sí Ven, qué bueno Porque yo tengo otro dato Dice el polvo Yo tengo otros datos Saludos al son y al ruso Estuvimos ahí Saludos 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 los vamos a ver, ¿no? Que al rato se van a ver Sí, justo Justo al rato se ven Ajá Bueno, pues Alguna otra cosa que nos quieran promocionar muchachos Que esto se acaba Esto se acaba Pues acá Este Abby Abby No, pues nada Ahorita o calla para siempre Híjole Ahorita puedes anunciar lo que quieras Sí, sí Y yo no sé mi huevo Ay ¿Qué? Compre macramé en el sábado El entianguis Pues nada Que nos sigan ahí en redes sociales Sí Chequen nuestros videos Chequen nuestro video con Acapulco Tropical Lleva dos semanas que lo lanzamos Si no me equivoco Dos, tres semanas Que lo acabamos de lanzar Y este Y justo también estamos lanzando los covers Que también quedaron muy padres Justo sale ahí Marco Polo Chequenlo Porque está Porque está haciendo ahí algo muy interesante Ahí en el video Muy Algo muy colaborativo Caliente, caliente No, y también pues nos vemos en el Chido Fest Este sábado No se lo pueden perder Va a estar de pocas pulgas ¿A qué van a empezar a tocar ustedes en el Chido Fest? No sabemos Todavía no sabemos Se están guardando organizados los horarios Yo creo para que este Para que lleguen temprano Exactamente Para que la gente llegue temprano Y se vaya tarde No, pues no se van a ir temprano Hasta el otro día Están diciendo que a las dos de la mañana Si acaso Yo creo que Obviamente la vamos a esperar allá Sí, ahí voy a estar ¿Ustedes van a ir al Chido Fest? Sí, hasta las dos de la mañana Sí No, yo voy a llegar noche Yo les aviso Uy, vamos a empezar Yo voy a llegar como a las ocho Porque yo el sábado También canto Ahí en el Juquilita En el restaurante Oaxaqueño Entonces salgo hasta las... Pues no vayas Total Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir De modo que sea más importante Cantar en el restaurante Jukilita Que ir al Chido Fest No manches Pues dejen luego lo que me atonta Jorge Nicón Ah, mi compadrito Mi compadrito Mi hermanito Compadre, pinche saludo argentino Y a mis amigos Son de calidad Ahí está Saludo argentino, compadrito Ahí tenemos algo También en la Campurgo Tropical Estamos preparando un fit Justo con el grupazo La Migra Ahí está mi compadrito Este Ah, con la migra Huchiendo sus cuerdas, su guitarra Estamos haciendo Primicia, primicia También hicimos una colaboración Con un grupo que se llama A una banda que se llama La Raza Allá de Cuanavaca Ok, saludos a Cuanavaca Y aparte del fit Con Son de Calavera Que ese ya está en las redes Y en las plataformas Vamos a ir con La Migra Vamos a ir con Hicimos con La Raza Y probablemente Con Ahorita Con Banda Rodeo Morelos Y así estamos, ¿no? Ah, guau Vamos a ver varias colaboraciones Y en esta también de la Acapulco Pues yo de antemano Les agradezco Su participación El habernos regalado De su tiempo Una hora Bueno, más tiempo Porque en lo que llegaban acá ¿Cuál regalado? Este ¿No se iban a pagar? El cheque les va a llegar Al portador El programa Pues del show De JDRM Music Ya se acabó Muchas gracias Y pues vamos a decirles a todos Que nos vemos ¿Dónde, muchachos? En el Chido Fest En el Chido Fest Ay, sí Bueno, pero nos pueden seguir escuchando Todos los miércoles De 5 a 6 de la tarde Para seguir apoyando A los grandes talentos Bye 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 Música 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 Gracias.